Hola gente, bienvenidos una vez más a Uno para Todos. Hoy no vamos a estar haciendo experimentos, no vamos a estar haciendo origami, te vamos a estar enseñando un light up. Y vamos a hacer de la tarea de pelar ajo una tarea un poco más simple. Vamos a enseñarte a pelar ajo en 30 segundos. Para esto, lo único que vamos a necesitar es uno de estos recipientes herméticos que no sé cómo se llaman en su país, son los que se usan para guardar comida. Y no hace falta que sea tan grande, yo voy a usar este, pero fíjense que está dividido en dos. Como yo no tengo más chicos, voy a usar este acá. Así que dejemos nueve palabras y vamos a la acción. Vamos a colocar la cantidad de dientes que vamos a querer pelar. En este caso yo voy a poner cuatro o cinco, vamos a poner seis. Porque mientras más pongamos, va a ser mejor el resultado. Fíjense que estén todos separados para que se puedan pelar. Fíjense todo lo que vamos a pelar en 30 segundos. Ahora le vamos a poner la tapa y lo vamos a cerrar bien. De esta manera, ya lo tenemos listo. En este caso pusimos ocho. Yo había contado seis porque había uno que eran tres dientes juntos y no me he dado cuenta. Ya está todo preparado. Lo que tenemos que hacer ahora es agitar con mucha fuerza durante aproximadamente 30 segundos. Vamos allá. Y ahora, como pueden ver, ya se ve que los ajos están prácticamente pelados. Vamos a abrir, vamos a ver cómo están. Como pueden ver, están bastante bien. Destacamos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y fíjense que algunos no se pelaron todavía. Entonces lo que tienen que hacer es ir separando. Saquen los que ya están pelados, dejen los que todavía tienen cáscara y vuelvan a hacer lo mismo. Ahora quedan tres y vamos a hacer de nuevo lo mismo. Y ahora sí, ya tenemos los últimos dos ajos, tres ajos que faltaban, pelados. Y acá nos queda toda la cáscara. ¡Rosy! Vení, ya están los ajos pelados que me pediste que pele. ¿Sí? Sí, en 30 segundos. Ya me puedo ir a apagar. ¿Ya? ¿Así? ¿Tú rápido? Sí. No, no puede ser. Sí, mirá. Bueno, ya que te sobró tiempo, cortalos y cocina y limpia la cocina. ¿Está bien? Limpiar la cocina. Sí. ¿No querés que pele más ajo? No. ¿No? Quiero que cortes y que cocines y que limpies la cocina. Bueno. Así. Y si quieren ver más videos como estos, pasen por la página de Uno para Todos. Si te gustó este like, te vamos a estar dejando dos videos recomendados para que puedas pasar. Antes que nada quiero aclarar que Rosy en realidad no estaba enojada. Estaba actuando, ¿sí? Ella se estaba haciendo la enojada. Porque muchos se habrán asustado porque estaba muy enojada. ¿No? Pero no, ella estaba actuando. Ella estaba actuando. ¿No es cierto que estabas actuando? Marzo 100. ¿Sí? Así que te voy a dejar dos videos. Uno de ellos es cómo pelar una papa, que lo hizo Marito. Cómo pelar una papa también, así, muy rápidamente. Obviamente es para la papa hervida, no es para la papa frita. Porque lo que hacemos es al revés. Primero la cocinamos para después pelarla. O sea que tiene que estar hervida. Y te voy a dejar también un video de un canal recomendado de Cabauna Manualidades. Ella hace muchas manualidades. Pasar por su canal, visitar ese video. Decirle que va de parte nuestra también. Dejarle un comentario y saludar. Y recordar que estamos trabajando en equipo. ¿No, Rosy? Sí. Pasar por los otros canales. Suscribirte. Dale like. Favoritos. ¿Cómo hacen los de experimentos maceros? Experimentos kits. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau. Y recordá que podés seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con todas las novedades. Todos los links están en la descripción del video.